I can fly Muy buenas chicos y chicas, aquí ByDanger nos encontramos en un nuevo video de noticias donde hoy os traigo información del parche 14.9 donde Rios nos trae un parche muy diferente a los demás ¿Por qué? Será la primera vez donde Rios toca las hiposes del juego y sí, de muchos campeones así que hay mucho de qué hablar en este parche cojan palomitas y esperen porque este parche posiblemente cambie bastante el bienestar de muchos campeones además de muchos cambios de equilibrio a campeones, objetos y más, al Leo Mejoras de campeones Buffitos Amumu, base AD aumentado Armadura base aumentada Karma, la Q, la ralentización aumentada RE, efectividad del escudo del campeón aliado aumentado un 10% RE, efectividad de la velocidad de movimiento adicional del campeón aliado aumentado un 7,5% Kenen, la E ahora tendrá un indicador de alcance al pasar el mouse R, ahora podrá lanzarse mientras se mueve y tendrá una nueva animación Malzahar Q, el coste de mana se redujo primeros niveles y en los últimos niveles se mantiene como antes 80 plano E, cooldown reducido Pasamos con Sejuani Pasiva, armadura de escarcha Bonificación de armadura de escarcha las proporciones de armadura y resistencia mágica aumentaron un 25% W, daño del primer golpe ajustado W, daño del segundo golpe ajustado Básicamente, el primer golpe mantienen el escalado de AP pero le aumentan el escalado de vida y le suben los daños base Por otra parte, la segunda parte del segundo golpe le bajan el daño base se mantiene el primer escalado de AP, lo mismo y le suben un 2% de vida máxima Serafine La Q, relación de AP mínimo aumentado Campeones nerfeados Ari, W, daño base reducido Ultimate, cooldown aumentado Aurelion Sol E, relación de AP reducida 4% por tick Blitzcrank Bastante puñetazos se lleva Pasiva, duración de la barrera de mana reducida de 10 a 4 segundos W, velocidad de movimiento adicional reducida Evelyn W, ralentización reducida R, AP ratio se redujo a 65% James Ultimate, cooldown ajustado Primero nivel es aumentado Segundo nivel es aumentado 5 segundos En el último nivel le bajan 5 segundos Kasadin E, relación de AP reducido Maestro G, la E, daño reducido Daño verdadero Olaf Q, daño base reducido Q, daño adicional de monstruos aumentado R, pasiva, armadura adicional y resistencia mágica reducida Pyke, W, cooldown aumentado W, costo de mana, aumentado Skarren Maner feos Regeneración de mana por nivel aumentado Q, primera y Q, segunda Daño base reducido W, ralentización reducida Aquí es donde realmente le pega una hostia 20% fijo W, relación de vida máxima del escudo 1% menos Talilla La Q, por presión de AP a los monstruos adicionales 5% Q, costo de mana, aumentado Twitch Base de vida reducida Vida por nivel aumentado W, ralentización, relación de AP reducida 5 por cada 100 de AP R, bonus de AD reducido Urgot, armadura por nivel reducido Ahora llegamos a ajuste de campeones Y aquí vienen los cambios a Hit Bosses La Hit Boss del campeón El radio de selección Que quiere decir hacer el clip Clip Bosses Y también por otra parte el radio de colisión con Minions Pausa el vídeo y échale un vistazo a los campeones que reciben estos ajustes Continuamos Ahora entramos con campeones ajustados Pasamos con Arshan Pasiva, relación de daño para no campeones reducido Pasiva, velocidad de movimiento adicional Ajustada a 20 plano Nerfeo en los últimos niveles Un buen golpetazo R, el aumento de daño de vida faltante del objetivo reducido a 0.200% Ultimate, R, daño por disparo aumentado Velvet Pasiva, velocidad de ataque por acumulación reducida Q, relación de daño total AD reducido Q, proporción de daño a monstruos eliminado Q, daño adicional de monstruos agregado De 45 hasta 85 Yanita, W, daño de céfiro reducido E, escudo base aumentado Nila, daño reducido De la Q Q, la velocidad de ataque aumentado Pasamos con mejoras de objetos Empezamos con este parche, el baile de la muerte AD aumentado en 5 Curación base AD aumentado en 25% La ruta de construcción de este objeto pasa a ser Steel, Sigil, el café, el Walheimer, pico 125 de oro Nerfeos de objetos Explicé La apropiación de vida máxima del objetivo reducido a 6, 4% Cuerpo a cuerpo, distancia Sterak Q, daño aumentado a 90 segundos, 30 segundos más Coste aumentado de este objeto en 200 más de oro Sundered Sky, relación de AD base de curación reducido a 20% Cuerpo de esta, 8 segundos Ajustes del sistema Objetos Heads, Drinker Resistencia mágica reducida a 30% La ruta de construcción de este objeto modificada a espada larga, manto nulo, espada larga y 150 de oro Para acabar Faces de Malmortius AD aumentado en 5 Resistencia mágica reducida en 10 Velocidad de habilidades agregado en 15 La duración del escudo aumentado a 3 segundos Robo de vida eliminado Nuevo Onivampírico agregado en 10% Costo aumentado en 3100 Y la ruta de construcción de este objeto pasa a ser Heads, Drinker, Martillo, Caulfier, Wallhammer y 700 de oro Y por aquí acabamos el resumen del parche Espero que haya gustado y servido el vídeo Si es así, dejen vuestro like y vuestro comentario Si os manda el canal y mi contenido que realizo, podéis suscribiros de forma gratis Y si os interesa algún enlace de interés, echadle un vistazo a la descripción del vídeo Bueno, de mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo Chao